Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video de FreeFi Cracks, hoy les voy a enseñar como funciona el nuevo evento web de feria de descuento Donde tenemos el calendario, luego anuncios, le ponemos ir Son 3 descuentos, aquí me tocó el 78, luego acá el 77 y acá el 76 Hay un cupón, que este cupón va a poner más descuento Por ejemplo, si tú compras algo de 20 diamantes, te dan el cupón Ese cupón te va a descontar más Por ejemplo, si este pingüino cuesta 119 diamantes, te va a costar como 50 diamantes o 60 diamantes por ahí Espero que les haya gustado y si fue así, suscríbanse al canal y bye